¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos pasado! ¡Olé! ¡Vamooos! ¡Belujo! Me va a perseguir algo, ¿verdad? Uff, tiene mucha pinta. Luego tiene muy correlo. Me voy a mear. Me voy a mear y ahora vuelvo. Si no, me meo encima. Me hago popo. Corta. Corta. Dice, Corta. Corta. ¿Se puede? No hay miedo No hay miedo No hay miedo Y por eso voy a encender la luz ¿Vale? ¿Paula? Sí Vale No hay miedo No hay miedo Estelia, ¿no hay miedo? ¿A que no hay miedo? Pues no hay miedo No hay miedo ¡Cago en Dios! Venga ¿Vas a matar? El secreto del faraón Si me acerca a ti me matas No No, mira detrás Por si acaso ¿Corre recto o qué? ¡Sí! Ya he encontrado a los tres papiros Y finalmente lo he descubierto Los otros símbolos representan planetas Y cada uno de ellos representa un dios antiguo Tengo que descifrar el mensaje para seguir adelante Uy Vale ¿Cuál es el código? Después de tantos intentos Tengo la certeza de que son solo cuatro símbolos Pero cuáles son los símbolos elegidos Y en qué orden Vale Hay dos ya tachados Sí A ver Femenino cuernudo Femenino Un anillo con crudo Extraño Masculino Masculino Un Co En un cuadro Y un Y uno Hago la foto de tu retrato Una H Yo creo que era más un dos y un palo Eh, eh, más o menos Una H Una H Que tiene complejo de T No, no Yo creo que esos dos están tachados Ay, mierda Pues la H Y O sea Saturno y Urano Le follan Y Un Trirreme Vale Sol Y luna Está Está tachado Ay, Dios Ay, Dios Ra Ra I am happy ¿Sabías que iba a hacer eso? Faraón, faraón Que me da un parón Total Femenino cuernudo Femenino Femenino al revés Masculino Un Veintiuno Extraño Un TR Y el resto Vale Hay cosas que yo Eh Es posible No habíamos saltado muchas cosas Pues es posible Ay En la pared luego ha brillado algo O me he fumado tremendo porra No, lo que ha pasado es que de repente Se apaga la luz Yo me espero de en qué Luego cuidado No vayas en un laberinto eso Sí, eso te voy a decir Yo, espérate Eh Bueno, de todos modos Yendo siempre por la derecha Terminas llegando ¿Sabes? ¿Por qué tan oscuro? También mechero ¿Y esta habitación tan vacía? Qué puto mal rollo de juego Ojo Puto mal rollo de juego Hermano ¿Sabes lo peor de todo? Me quejo Estoy enganchado Estoy enganchado Ya, yo también Estoy enganchadísima Es que solo nos queda esta puerta Y la otra Lobo Eh, eh, eh Ah, no Esto 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 es un fallo de texturas O esto es por algo No lo sé Igual es por algo Tío ¿Entra en las barro Sin querer o qué? Eh, sí, sí, sí Ay, Dios En efecto Eh, Pau ¿Me haces un favor? Que te haga captura Haz captura de todo Haz captura de todo Vale, lo paso por Salón Voy a estar yo desde la torre Con esto Mirándolo y diciéndotelo ¿Vale? Vamos a ser un Tim, Tim, Tim Tim en condiciones Vale, escúchame ¿Has hecho la captura ya? Sí Lo me lo he pasado por Salón Vale, vale ¡Corre, pequeño Tim! ¿Cómo le llamamos al personaje? Yo me estoy confiando mucho En el que no va a haber nada Que nos pueda matar ahora mismo Alfredo Por Estelia Hemos venido por aquí Ah, bueno Muy lejos Papi Ah, papirus No sé por qué entendí papillisus Pero si eso es dialecto egipciano Claro Tú nunca aprendiste egipciano de ese Vale, otro Vale, me preparo para... Aquí tienes Eh... Voy Por cierto La captura La hiciste Mientras estaba todo esto En español No La madre que te parió Bueno, pues lo traducimos Del inglés Es que cuando me dijiste Que estaba en captura No estaba en español Hemos ido para el otro lado Se me ha olvidado Sí ¿Sí? ¿Segura? Sí, el primer papel Por aquí hemos ido ¿Segura? Yo creo que es el primer papel ese Pues no Porque no hay nada Ah Ah ¿Qué coño? Ah, bueno ¿Otra captura? Sí Por si acaso Vale, voy Sí, sí Porque los Siris Eso no me acuerdo ¿Lo tienes? Lo tengo Vale Vale Bueno, ahora Hay un pequeño problema ¿Qué pequeño problema? Hemos llegado aquí Sí Pero ¿Por qué hemos llegado aquí? Vale Aquí ¡Wow! ¡Gran sala! Bueno, ya está todavía mejor La verdad Sí, sí Yo creo que Lo tenemos, gente Lo tenemos Lo tenemos Se nos falta algo Porque le folle Intentamos hacerlo Sí Más o menos Tenemos bastantes cosas A ver Vale Te voy diciendo ¿Vale? Vale Osiris Osiris Estaba en español ¿En serio? Sí No me lo creo Espérate Déjame que traduque las palabras Estaba Obedecer La madre La madre La madre Que la parió El mejor equipo Que me podía haber hecho Hace captura Y la hace mal Bueno O sea No 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 Cállate 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 Osiris Yo me callo Escúchame Lo tienes ahí enfrente Todo tuyo GIF Orders Cállate GIF Orders Pero si me estoy diciendo Nada Workship Vale Siguiente El pajarraco Es extraño Con Marcos Ey Te he enfagado Te he enfagado Te he enfagado Vale Tenemos la primera frase Al productor No jodre Esta gente O sea Hay un equipo Detrás Que se ha puesto A traducir esto Vale Para que nosotros Con dos cojones Que se muere Que se muere Que se muere Que se muere Vale Si Osiris Da órdenes De No Da órdenes De Adorar A ocho dioses Vale Es lo que dice La primera cosa Ok Vale No no Déjame continuar Per Si si Osiris Da órdenes Espera Me lo escribo De adorar A ocho dioses Ay me duele la ca- Siguiente Vale Eh Que pone la captura La primera Primera First First Eh Vale Eh ¿Cómo? Worksheet Eh vale El tridente ¿Cómo? Eh El tridente ¿Dónde está el tridente? No veo ningún tridente ¿Por qué no está el tridente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te ha dado la otra página? Claro El tridente ¿Cómo? ¿Cuál es? Por favor lobo ¿Por qué no me deja Ahora? El tridente es ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Estoy medio ciega lobo El tridente Este es Neptuno Vale Worksheet Neptuno Vale El señor adorando ahí a los A la P Last Luego tira para allí Porque este es el Otra vez de ahí De los otros Eh El La cosa con cuernos ¿Cuál es? Mercurio 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 Ya sé ¿Desde cuándo somos Indiana Jones? Eh Te sorprendería Al traductor Primera adoración Neptuno Último Mercurio Ya tenemos una parte Primero Neptuno Último Mercurio Primero Neptuno Bueno Vale O sea Eso lo guardamos Para cuando lo tengamos todo Vale Siguiente Venga Se puede Se puede Se puede Se puede Vale Eh Un óvalo Origin Origin Los orígenes Workship Están Naturalmente con el Workship Eh Si Es que adoraba mucho Esta gente Vale Tira para atrás Permitamos lo del chico Y la chica Vale Primero la chica Venus Venus Y luego el chico La tierra Lo Lo Vale No Espérate Espérate El chico Es Marte El chico Es Marte El chico Es Marte Perdón Soy Tonto Traductor Traduceme Origen Adoración Venus Marte Tiene mucho sentido La frase Desde luego Pero bueno Sigamos Aquí No pasa nada Vale Lo del Cosa con el punto Míramelo Que eso es De allí El coso Con el punto Está tachado Es Urano Urano Vamos Vale El pico De pájaro Con la H extraña Vamos a ver Donde está eso Give up Give up La cadena Con la E Vale Coño ¿Pone? ¿Qué pone? Pero aquí no Pero no te falta La tierra ¿Cómo que la tierra? Claro No te falta esto Esto es la tierra No Es fin En el anterior Ah Estoy en el de la En el de ¿En qué qué se pone? Vale Entry 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 existe ¿No? La palabra Entry Entry Sí Porque es una Extraña O es No Sí Yo creo Que es Sí Que no me casó Que no me casó Con esto Eh Y terra ¿No? Y tierra Sí No te rías No te rías Pero que no me estoy riendo 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 Entrada Entry existida Urano renuncia a la entrada A la entrada en la tierra Por eso no está Pues por eso está chata Por eso está chata Exacto Me voy a mirar cual era ese Eh Ah El primero Era el HT ese Saturno Sí Saturno Nanananino Perdón Solo tenemos dos horas Eh Suficiente Suficiente Vale Saturno El pajarraco este Adorando al inválido Everi Everi Vale El ojo este extraño Con mucho eyeliner Eh Crest Crest Sí Es este No No Porque este es para arriba Look Lo peor No Lo peor de todo Es que está hecho Para no hacer Para hacerlo sin Google Solo que la La muy lista Si viesen las capturas Que ha hecho Que Te darías cuenta De que Ha hecho captura De lo que es El escrito Pero de lo que Había hablado Que es la traducción No Vale Mira a ver cual es ese El dos con el palo Lojo Sí Estaba viviendo agua Perdón Eh Júpiter Júpiter Ahora Worksheet ¿Para qué Daste cabezazos A la mesa? No le he dado un puñetazo Vale Saturno La mirada O sea Saturno mira Con la vibración A Júpiter Es lo que Entendido Vale Tiene pinta De que esto Gira Así que lo más probable Es que eso Lo tengamos en cuenta luego Por eso quiero traducirlo todo Vale Siguiente Hostia Esto se viene complicado Vale Vale ¿Eh? She Legend 6 O sea La leyenda dice Vale 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 Esto se explica Explain Sí Explain Vale Y ahora es como las gafas Y el bastón de viejo ¿Dónde están las gafas Y el bastón de viejo? Tengo el bastón de viejo Pero no las gafas Vale Aquí Papirus Pa ¿Vale un papiro? Pirus Vale Creo que dice Las leyendas Explican los papiros Ah no Sí Las leyendas She Legends Las leyendas No Sí Ah ya dice Que las leyendas Explican los papiros Lo compro Yo ya tengo clip Vale Siguiente Osiris Osiris Vale El óvalo Con la cosita Está rara O Origin Origin Vale Una C Con perlitos Para abajo Creste Y cuesto de imana Vale Un pajaraco Raro No Este no es Es muy gordo Creo que es este Vale Cosmos Cosmos Vale El pajarraco Otros soldados Cuatro Foum Y otra vez la llave Está God Vale Sí Luego te lo paso Estel Osiris ¿Qué? Osiris Es que no entiendo Eh Eh Espérate Hay uno Hay uno ¿Cuál era? Espera El de los pelitos El del Hay una palabra que no entiendo Que es creste Sí El del creste No lo entiendo Creste en español Sí Creste En español Es C R E S T E Sí Creste A no ser que sea un nombre Porque esto no lo traduce O sea Dice Osiris Orig Orig Origina Cosmos Y cuatro dioses Eso es lo que significan Las palabras Creste En rumano Es crecer Crece Cre Sí Tiene sentido ¿Y creste? Creste No existe Creste Definición Definición De creste No sale nada Vamos a dejarlo En En Eso Sí Pues déjame que copie Lo que El traductor Mágico Dijo Esta creste Que es crecer Justo Vale He mirado He mirado El chat Justo Y este Elian Lo había puesto Pues crecer Ala No sabía No sabía yo Que 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 los egipcios Osiris Origen Crecer Cosmos Cuatro Dios Vale Perfecto Ahora Primero Mercurio Ah bueno Ahora Capturado Esto Esto Si que lo vamos a necesitar A muerto Porque Estos son los dioses Ahí está Vale A ver Primero Mercurio Ay dios Espérate Que veo En super mega ultra chiquito El Ya A ver Vale Primero Mercurio Que es Este ¿Cómo? Que Ah no Yo creo que se pulsan Lobo Que no se giran Que se pulsan Pues tenemos un problema Bueno Tú dale Y luego Volvemos a empezar Es que Es que Ya le he dado Cuatro veces Ah Eh Bueno Yo creo que Se ha reseteado Eso Venus Marte No No Tira esto Eh ¿Me vas a matar? No Ah Claro Vale 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 Es una Es un Pad numérico De toda la vida Esto es Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Cero Eh Esto es Confirmar Esto es Negar Si Vale Primero Este No Lobo Si No Primero Recuerda Coño Paula Primero Mercurio Ah si Primero Mercurio Oye No me cuadre Una cosa que has escrito Porque has puesto Primero Mercurio Bueno Bueno Si Me cuadra Es Numérico Primero Primero Mercurio Me gira Para atrás Gira Para atrás Un segundo No me cuadra Que sea No No El primero No es Mercurio Era la segunda frase No No El primero Era Era Neptuno Se copio Mal El primero Es Neptuno Vale Pues Pon Neptuno Ahí Porfa Perdón Que se copio Normal Es que me voy a dar cuenta Ahora Del Vale Pues Primero Neptuno Si Eh Venus Marte Si Vale Sería Venus Marte Marte Urano Urano ¿Cuál es? Urano renuncio Urano no Urano A la entrada De la tierra De la tierra Con lo cual La tierra Tiki Tiki Tonga Saturno ¿Cuál es a la tierra De la tierra